Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Adivinen en que estamos, adivinen En una ruleta, pero estamos con Benny Morita y Ale Madre mía Morita, pero que haces Vamos a jugar una ruleta, pero esa ruleta adivinen de que chicos, adivinen, adivinen De comida, de comida, de comida Es una ruleta de arma, no, no, no ¡De espadas! De espadas, sí ¡Ay, de espadas! Va a estar buenísimo, va a estar muy bueno chicos A ver, chicos, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo Oye Timo Dime, dime ¿Por qué? El árbol está roto a la mitad y está roto No, 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 es un árbol, es un árbol, es un árbol 3 Chicos, chicos, empiezo yo, empiezo yo Yo tiro, yo tiro, yo, yo No, yo siempre te quedo de último, yo quiero ir de primero Oh, gracias Mira, mira Tira, 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 tira Ah, uno, dos, tres ¡Amarillo! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! A ver Uy, no, miren esto Uy, no, se me disparó Ahí está, toma Morita, toma Largo Morita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te sale? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué te toca? Una katana Mira ¿Qué? ¡Ala! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ti, toma, toma, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, a ver, a ver ¡Ey! ¡Belly! No tengo flechas ¡Ey, no tengo flechas! Pero yo no tengo las flechas ¡Ya se las llevaron! Ahí están, ahí están ¿Qué están diciendo? Ahí está ¡No! ¡Verde! ¡Verde! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? A ver, yo lo voy a abrir ¿De esto? ¡Un trinete! ¡No! ¡Oh, no! Eso se ve que está... ¡Ale, Ale, vas, vamos! Se ve que está muy cheto, se ve que está muy cheto ¿Cuál te toca, Ale? ¿Cuál te toca? ¿Cuál te toca? ¿Cuál te toca, Ale? ¿Qué toca? ¡Ale, Azul! Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Ale, Azul! ¡Le dio al negro, le dio al negro! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero le dio al negro! ¡Tienes que darle al Azul! ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ajá, jajá! ¡Es un hacha! ¿Qué te tocó? ¡Un hacha de madera! ¡Un hacha de madera! ¿Cómo, cómo? ¡Un hacha de madera! ¿Qué? ¿Me han preparado para ver mi espadota? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡Es un cheto! ¡A ver, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Basto, basto, basto! ¡Eh, pero déjenme! ¿Por qué están todas intensas en este video? Están todas niños rotas hoy ¡A ver! ¿Qué hacen? ¡A ver! ¡Tira ya, tira ya! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Y! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo! ¡Vamos, vamos, vamos atrás! ¡Corre, corre! ¡Uy, está de vuelta! ¡Aquí, está, quí, está, quí, está, quí! ¡A ver! ¡Y toca! ¡Ay, qué es esto! ¡Un arma rota! ¡Mira! ¿Qué te tocó? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, miren esto! ¡Quiero ver! ¡Un arma rota! ¡Ah, qué triste! ¡Ah, cómo tu corazón! ¡No ven el arco! ¡Uy, no! ¿Pero por qué un arma rota? ¿Qué pasa? ¿Y Ale? ¿Qué le pasó? ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Vamos a ver, verde! ¡Vamos a ver, verde! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Va, te debes! ¡Uy, la! ¡Uy, la! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, dale, acá! ¡Ahí fue! ¡Oye! ¡Oye, Ale! ¡Espérate! ¡Ale! 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 ¡Ay, chicos! ¡Se quedó! ¡No, no, quieto! ¿Dónde está Ale? ¿Por qué no le puedo cuidar? ¿Por qué? ¡Mira atrás! ¡Oh! 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 ¡Es mi hermano! ¡Aquí, Lelo! 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 ¡A ver, a ver, qué te toca! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡El martillo es potente! ¡A ver! ¡A quién le toca! ¡A quién le toca! ¡A ver tú, a ver tú! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué? ¡Pues, qué? ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo y rojo! ¡amarillo y rojo! ¡Uy! ¡A amarillo! ¡Suelvo amarillo! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Ah, sí, sí! ¡Suelvo amarillo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Ahora tengo una espada de este color! ¿Qué color es este, Tingo? ¡Verde! Desmierda ¡Ay! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! No lo tengo Suspitos, chicos Están muchitos Y yo tengo esas armas súper feas ¿Ye takatiocopia? ¿Pero dónde es el arco? Yo no tengo el arco Yo no lo tengo ¡Ale, gracias, gracias, gracias! ¡Ale, gracias, gracias! ¡A ver, a ver! A ver, a ver, Tú, 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 tú! ¿Qué hacen? Ey, ey, ey! ¿Por qué me pegan? ¡No, qué me está pegando! ¡Pero qué? Ay, no puede ser Ay, una herramienta de construcción Se pega fuerte, se pega fuerte Voy yo, voy yo A ver, a mí, a mí, a mí, arco, arco, arco A ver, a ver, a ver, ¿qué te toca? ¿Qué color escogiste tú? Verde, yo escogí verde Verde Yo quiero rojo Vamos al rojo, vamos al rojo Corre, 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 rojo, timorita A ver Hola, un bastón ¿Un bastón? Es que está muy bonita, muy bonita Pero ¿por qué le toca un arma tan mala? A ver A ver, a ver, a ver ¡Aparillo! ¡Aparillo, aparillo, aparillo! ¡Aparillo, aparillo, aparillo! A ver, a ver ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? ¡Una botella rota! ¡Hola! ¡Hola! ¡Una botella rota! A ver, a ver Fáltale, fáltale, fáltale A ver, voy yo ¡El azul! ¡Fáltale azul! ¡Fáltale azul! ¡Sí, falta la sobra, el azul! ¡Otra vez el azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! A ver Ahora me tocó algo ¿Qué es eso? Un clavo saca otro clavo ¿Qué es eso? Una llave inglesa A ver ¡Toma llave! ¡Guaya! ¡Pero eso no saca clavos! ¡Eso es saca tuercas! ¡Corre, corre, corre! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Huy yo! ¡No es lo mismo! ¡No, no es lo mismo! ¡Ya dije que saca clavos y punto! ¡No, no saca clavos! ¡Pero no peleen, niño rata! ¿Dónde está mi arco? ¡Ya te lo dio! ¡Pero lo ha volvido a ganar! ¡No está! ¡Lo ha volvido a ganar bonita! ¡No sé quién! ¡Yo no lo tengo! ¡No, yo no lo tengo! ¡Yo no lo tengo! ¡Ya va a estar en el cofre! ¡Casualmente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esperen! ¡Ey! ¡Me pegan otra vez! ¡Y los baneo! ¡El ali y el beni! ¡Pero qué hacen! ¡¿Por qué se hace un niño rata? ¡Cuándo fue! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡A ver! ¡Huella! ¡Qué te tocó! 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 ¡Qué te tocó esta cosa! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Se ve muy buena! ¡Vamos! ¡Se ve muy buena! ¡Oye, morita! ¡Por favor, sería lindo que dejeses abrir la puerta al que le toca! ¡Mire así! ¡Yo no la abierto! ¡Yo no abrí tu puerta! ¡No, pero... ¡Pero siempre me abres primero que yo! ¡Yo no abro tu puerta! ¡Heli, heli! ¡Hala! ¡Ahorita la prisionean! ¡Vamos! ¡Hace! ¡Vame, vame, 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 vame! A ver, ¿qué toca en azul? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Por qué se ha abierto? ¡Pero qué es esto! ¿Ves? ¡Yo lo abro! ¿Qué te tocó? ¡Va catar! ¡Uno! ¡No! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, morita! ¡Cuidado! ¡Eso tiene que quitar mucho! ¡Eso quito mucho! ¡Quita mucho! A ver, le voy a dar al rojo Vamos, vamos, vamos Corran, corran, corran Corran, corran A ver A ver, a ver, ¿qué te toca? ¡Qué es esto! Un mazo súper poderoso, mira Ok, está súper fuerte Vamos a ver, te toca a ti Vamos a ver, ¿qué te toca? ¡Ah, sí me toca! ¡El verde, el verde! ¡Averde, verde, verde! ¡Y vamos a ver! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Él, éste, éste, éste! ¡Última puerta! ¡Él, éste, éste! ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¡Oh, ya perdí! ¿Pero qué te tocó? ¿Qué te tocó? Chicos, me ha vuelto la muerte A ver ¡Hala! Eso está muy cheto ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Chicos! Ok, ya saben qué hacer Tenemos que meternos acá Y cuando entremos acá Tenemos que... ¡No! ¡Vamos! ¡Cada una de sus esquinas! ¡Cada una de sus esquinas! ¡Agarra la armadura! ¡Vamos! ¡Está yendo, está yendo! ¡No, no, no! ¡Ya tengo una armadura! ¡Ya tengo armadura! ¡Ya tengo una armadura! ¡Ya se van a las esquinas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Yo ya estoy listo! ¡Listo! ¡Yo también! ¡Ok! ¡El que gane! ¡El último en pie! ¡Va a ser el ganador! ¡Ya se ven, chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Espérate! 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 ¡Ali me tiró! ¡Ali me tiró con el arco! ¡Me ganó media vida! ¿Cómo qué haces, Ale? ¿Qué haces? ¿Pero cómo que es el arco? ¿El arco no se puede usar? ¡Exacto! ¡Estás haciendo trampa! ¡Descalifícalo! ¡Te estoy mirando desde aquí! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ya lo tiré! ¡Ok! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¿Quién ganó? ¿Qué haces? ¡No! ¡Eso quitó! ¡Toma! ¡Y Sokú se quita mucho! ¡Que puedo contra todos! ¡Que puedo contra todos! ¡Tíralo! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo ganó, Ale? ¡Ah! ¡A ver! ¡Una revancha! ¡Una revancha! ¡Una revancha! ¡Ey! 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 ¡Una ronda sin L! ¡Una ronda sin L! ¡Por qué Ale ya quedó! ¡Va! ¡Va! ¡Ale ya ganó el primer puesto! ¡Ya ganó el primer puesto! ¡Estoy muy roto! ¡El ya ganó el primer puesto! ¡Dale! ¡Tres! ¡Va! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Va! 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 ¡A ver quién ganó el segundo puesto! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Espero que les haya gustado muchísimo el video! ¡Espero que le hayan pasado muy bien! ¡No olviden suscribirse y darle a la campanita! ¡Adiós!